He escrito ya cuatro novelas de Francisco Caoba y creo que los niños están simpatizando con la obra. Yo elegí que se llame Caoba porque nosotros sabemos que en nuestro país el árbol de Caoba es el árbol más fuerte que existe y creo que todos los muebles que tenemos en la casa, no se salva ninguna casa, debe tener algún mueble hecho de Caoba y ese mueble de Caoba creo que si ustedes lo miran dura para siempre. Entonces yo escogí el árbol de Caoba por esa razón, de que es el árbol más fuerte de todos los árboles y que donde esté vamos a encontrar un árbol de Caoba y así nació la idea de Francisco Caoba. Y al ver de que el hombre no puede solucionar los problemas de la tierra, entonces se ha decidido luchar y enfrentar ese problema ecológico y como es un árbol, ustedes sabrán que los árboles siempre han estado estáticos, entonces Francisco Caoba ha decidido salir de la Amazonía y luchar por salvar la ecología. En el cuarto libro que se llama Francisco Caoba y los soldados de cobre, Francisco Caoba se queda en el África porque se entera de que en Zambia se están construyendo unos soldados de cobre y esa fábrica está contaminando la zona, la región de Lusaka. Entonces ha decidido luchar y enfrentarse a los que tienen el poder en la fábrica y para eso ha encontrado el apoyo en las palmeras y las palmeras van a enfrentarse al ejército que ha decidido contaminar el medio ambiente y junto a las palmeras decide luchar. Después de haber visitado algunos países del África llevando la semilla de la reforestación Francisco Caoba se quedó estupefacto de uno de ellos, Zambia. Habían robotizado su industria creando soldados de cobre.